Biodismo de tu lado No te pierdas Noviembre en el Tazo Jueves 7 Menfi la blusera en concierto Viernes 8 Tancandonga Con Black Rodríguez Méndez por primera vez Sábados 9 y 16 La Chicana Con Dolores Solá y Hacho Stoll Jueves 14 Patricio Arellano Viernes 15 Zambayoni cierra su año con A la carta Conocé toda la programación en www.torcuatotazos.com.ar Toda la música en un solo lugar Vuelve el calor Vuelve el mosquito Para prevenir la propagación del dengue Hay que impedir que el insecto se reproduzca Evita la acumulación de agua En todos los espacios de tu casa Municipio de Morón Corazón del Oeste Disculpa, ¿qué ruta me conviene para salir más rápido por acá? Mirá, si querés ahorrar tiempo Lo mejor es agarrar la primera salida Pero si querés ahorrar de verdad Lo mejor es descargar la app de YPF Ruta Y ahí ahorrás en serio Gracias por el dato, che La ruta más inteligente es la que te hace ahorrar Descargá la app de YPF Ruta Y accede a los mejores descuentos en cada viaje YPF Ruta Tu flota inteligente Perfumes Kevin Trata con agudeza la presión a la que se somete a las mujeres Regala un libro Sigamos leyendo Naesky Libros y Café La esquina de la cultura Charlona y 14 de julio Villa Hortusa Naesky Lisandro Aristimunio despide el año Los niños del amanecer 6 de diciembre Sea Art Media Con las canciones de sus 20 años de historia artística A la venta en Paz Light Produce Viento Azul y 300 ¿Escuchás? Ya de vuelta En la vida real Si tuviese que resumir este audio diría Gracias Por tanta alegría Por lo cálido Por el amor Fue un placer todo Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen Mendoza Un placer Mendoza Argentina www.mendoza.tur.ar ¡Comos al mango! ¡Ahorra el mango este finde! Con Naranja X Tenés 30% off en YPF Y en pedido ya pagando con débito Conocé más en naranjax.com barra promociones Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Aplican términos y condiciones Consulta la vigencia y demás términos y condiciones De este beneficio en www.naranjax.com barra promosalmango Sumarse a Kifi para empresas es un viaje De vida Porque aprovechas beneficios como ahorrar más plata Y también más tiempo en llegar a la oficina Gestionar cada viaje desde cualquier lugar Teniendo todo el control desde tu celular o computadora Además cada recorrido es de calidad Al igual que sustentable Porque compensamos el carbono de todos los trayectos Un camino que hoy eligen más de 5000 empresas Te lo dijimos Contratar Kifi para empresas es un viaje de vida Ingresá en Kifi para empresas.com Y sumate a la movilidad inteligente Kifi, la ciudad es tuya Con los productos de limpieza héroe Disfruta en tu hogar De toda la protección Y las mejores fragancias Héroe Cuida tu familia Pablo, hermosa foto, che ¿Qué es, Tailandia? Sí Che, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no, se me cayó una cuota nomás Ah, extrañando viajar en cuotas Es hora del Cyber Monday Es hora de viajar con The Turista Aprovechá y comprá un paquete al exterior En seis cuotas sin interés en pesos o dólares Y cualquier destino de la Argentina en doce cuotas Así que, Pablito, no moquies más Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos TheTurista.com Nico Sorín presenta Piazola Electrónico Última función del año en Niceto Club 14 de noviembre Nico Sorín Piazola Electrónico En Niceto Club Entradas anticipadas por Passline Amor, ¿tenemos todo listo para salir mañana a la costa? Sí, solo falta llamar a Berisur Para que pongan la alarma allá también Ah, pero podemos hacerlo desde la casa cuando llegamos ¿Vienen en el día? Verano seguro con Berisur Alarmas Llama al 0800-222-5525 Y tenés un 50% de descuento en la instalación Para el combo de tus mañanas El viaje al centro y vos Un combo de café con leche más 3 medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos en YPFFull.com Elegí electrodomésticos eficientes Con etiqueta clase A o superior Cuida la energía Sumate el cuidado del planeta Edenor Radio con vos Radio con vos En YouTube Periodismo de tu lado Estás escuchando La inmensa melodía Rápido Cielo Baja Baja Ciero Buena